Años atrás estuve el privilegio de ser invitado al programa en la radio de la cubanísima por la reina de la noche, Marta Flores, todo un referente de la radio, de ese fenómeno radial que se ha producido por años en el exilio en Miami. Repito, tuve la oportunidad de ser invitado por ella y coincidí en la primera parte que ya la acabo de poner aquí en este video de otro personaje muy interesante de la mass media de Miami, María Elvira Salazar. En esta segunda parte, Marta Flores me dio la oportunidad de yo expresarme, de yo dirigirme al público, a los oyentes, al micrófono abierto como generalmente instituyó el inolvidable doctor Luis Fernández Caugui. Ante ustedes, mi participación en el programa de Marta Flores, años atrás. Noticias que hoy está a cargo de Manuel Horrería. Nuestros mensajes de identificación y regresamos con más. No se muevan. Bueno, señoras y señores, quizás ustedes hayan oído muchas veces que me he invitado en esta parte de la noche, usted me ha llamado por teléfono, pero quizás usted no conoce realmente quién es Manuel Priérez. Yo quiero darles un poco de historia de él mismo para aquellos que no lo conocen, pues tengan la oportunidad de saber su trayectoria y para los que lo conocen, pues ahondar un poco más en esta propia trayectoria. La primera infancia de Manuel Priérez transcurre en el campo, en una región de la provincia de Oriente llamada Yateras, debido a que sus padres trabajaban en una finca ganadera en la mencionada localidad. A los 10 años, junto a su familia, baja hasta las inmediaciones de la ciudad de Guantánamo, precisamente a una villa agropecuaria llamada Santa María. En tan apacible y bucólico escenario transcurre su existencia por esos tiempos. En 1959, los guerrilleros bajan de las lomas y en octubre de 1963, la segunda ley de reforma agraria despojará a los priérez de sus propiedades, tierras y heredades. A partir de entonces, la vida habrá de cambiar drásticamente para Manuel Priérez, convertido en una especie de paria dentro de la utópica, caprichosa y trituradora revolución. En 1969, escribe su primer cuento, Relato en Rojo, mientras se evade el servicio militar obligatorio. Finalmente, en 1971, llega Madrid, España, y comienza a trabajar en Desheredados, que es un poemario. Trabajándose por último en los Estados Unidos, de Norteamérica, en Miami, para continuar por años, escribiendo artículos para la prensa local. Hasta que en 1980, inicia la última etapa de Cenderos de Rocío y Sal, una novela que le costó 10 años terminarla y publicarla. Posteriormente, escribe y publica en su editorial KSO, la biografía de Gerardo Yito Arenado, titulada Cada Quien con su Destino. Desde 1998 al 2000, como presidente del municipio de Guantanamo, el exilio, aquí en Miami, dirige los destinos de dicha organización patriótica cubana. En los últimos tiempos, funda junto al doctor José Sánchez Boldi, nuestro amigo, el Instituto Villa Granadillo, depositario de valores, filosofías y conductas a seguir en relación o correlación al entorno. El entorno, una escuela de pensamiento que trabaja, porque todo lo que el universalismo, el internacionalismo y hasta el globalismo han usurpado y pretenden continuar haciéndolo, se ha rescatado, reivindicado y sembrado en la tierra para siempre, de donde brotará lo mejor de la nacionalidad. En la actualidad, Manuel Priérez es columnista de las revistas electrónicas La Nueva Cuba, que dirigen Tony Rivas y Roberto Solera, así como Guaracabuya, que dirige Miguel Urias. Es ahí, a grandes rasgos, pues la trayectoria de Manuel Priérez, a quien le damos las más cordiales buenas noches. Muchas gracias, Marta. Bueno. Ha quedado hermoso. Es un placer tenerte siempre conmigo aquí. Manuel, hay tantas cosas que yo quisiera compartir contigo. Primero, el problema cubano, por supuesto, que nos atañe tanto. ¿Qué está pasando en estos momentos con esta especie de, yo diría, de falta de coordinación, si te quieres, entre el Plan Varela, las otras organizaciones en Cuba, el propio Lizardo Sánchez? Yo veo que hay una falta de unión entre las organizaciones allá. ¿Por qué está pasando esto más que en el exilio todavía? Bueno, Marta, la pregunta es muy interesante y voy a tratar de decirla en lo mejor que yo puedo. Estamos viviendo momentos estelares. En el sentido que todo esto que tú me acabas de decir de Lizardo Sánchez, de Payas Sardinia, de Vladimiro Roca, de Marta Beatriz Roque, de los 75 prisioneros, de Eloy Gutiérrez Menoyos, etc., etc., no da un punto. Y es que dentro de Cuba ningún ser humano, ningún ciudadano puede prescindir de la seguridad del Estado. A la seguridad del Estado en el comunismo hay que toriarla. Y la seguridad del Estado, porque el comunismo no es necesariamente un régimen de partido o político, no, es un régimen policial, de la seguridad del Estado. Y esa seguridad del Estado, cuando te llama a contar, seas tú un disidente premio Saharov, seas tú un ciudadano cualquiera de cualquier pueblo de Cuba, tú tienes que ir. Te pueden citar al malecón, te pueden citar a un parque, y ahí un agente, un coronel de la seguridad del Estado te entrevista, y en el momento que te está entrevistando, te está intercambiando, te graban, te filman, te coaccionan, 20 cosas. Lo que quiero decir con esto es, lo que le hicieron, por ejemplo, a Marta Beatriz Roque. Marta Beatriz Roque tuvo una interacción con el exilio, habló del Parlamento, pero tenía a su derecha y a su izquierda dos miembros de la seguridad del Estado. Los 75 opositores y residentes igual hablaban aquí, contigo, parecía que eran independientes hasta cierto punto, pero la seguridad del Estado en el momento que decidió, los guardó. Elisardo Sánchez, que es el teórico más importante que viene del marxismo, de la socialdemocracia europea, pues mira, viajaba, salía, se iba, hacía declaraciones, hasta que en un momento, esa policía política, le sacó un libro que llamaba El Camaján, donde se demostraba que había tenido que estudiar la seguridad del Estado, y le aparecieron hasta fotos a colores, ¿de qué quiere decir? Y voy a terminar en algo que te va a gustar y que me va a gustar, pero es hacer justicia a algo que ha ocurrido en estos cuarenta y pico de años. Posiblemente mañana le saquen a Payasas de un libro, o se lo saquen a Vladimir, porque en Cuba nada puede estar fuera del control de la seguridad del Estado. Nadie puede ser independiente. Y cuando ellos quieren, pues te reducen a la obediencia, o te desprestigian, o hacen esto contigo el otro. Ahora, qué interesante es el exilio nuestro. Al exilio la seguridad del Estado no le puede hacer lo que le hacen a los cubanos dentro de la isla. O sea, nos infiltran como un roque, nos meten a agentes aquí, que hacen su daño, pero jamás pueden reducir a la obediencia, las iniciativas, los comportamientos de este pueblo. De ahí la gran papel que va a jugar en el futuro y que ha jugado siempre, el exilio. Porque todos los que estamos aquí somos gente libre y capaces de enfrentar los efectos de la seguridad del Estado. Ese es el gran mensaje de la elección que estamos teniendo últimamente. Que en Cuba la seguridad del Estado, a un final, hace lo que ella quiere, porque lo controla todo. Entonces, si el exilio es el único que se ha librado por la actitud de haber salido de allí, de haberse la jugado, de haber un día partido, con todo lo que trae como consecuencia eso, porque tú lo sabes cuando un día partiste de Cuba, y todos hemos partido y todos sabemos en nuestra propia experiencia el precio que hemos tenido que pagar, pero somos gente libre y tenemos las mandos sueltas, los que están allá no. Por eso el problema del comunismo y de la seguridad del Estado es quitarle los medios que la hacen fuerte a ella. Y ese es el problema. Que mientras no se le hagan medidas punitivas al régimen, de verdad, no es un problema de desprestigiarlo internacionalmente, que tomen medidas cosméticas, medidas paliativas en la Europa, en la comunidad europea, eso no le hace daño a esa policía política. Algo que sí le pudiera hacer daño a esa policía política es, por ejemplo, los envíos de dinero a Cuba, o los viajes a Cuba. Mil millones que de buenas a primeras producen un efecto devastador en los abastecimientos y en los medios para que esa policía política pueda jugar su papel. Y algún día tendremos que llegar a esa realidad. Si queremos realmente que esa policía política pierda efectividad y pierda fuerza para esas monstruosidades que hacen, vamos a tener que ir a hacer una medida punitiva, iniciando con esto de los viajes, y pudiera terminar hasta sabe yo dónde. Pero lo que piense es que con Transición Pacífica y con declaraciones en la Comunidad Europea y hacerles una serie de sanciones, esa policía política va a dejar de hacer y de actuar como ha sido, por Dios. Y ahí tenemos la experiencia, Marta Flores, de la Unión Soviética. Yo quiero decirte algo, mira. Yo estoy terminando de leer un libro que se llama El Terror del Estalinismo. Cuando triunfó la Revolución Bolchevique del 17, ya en el 27, después de muerto Lenin, ya había acabado con la contrarrevolución, los culás, que fueron los que le dieron gran batalla, que eran los campesinos, ya habían sido prácticamente eliminados. ¿Y tú sabes lo que empezó después? La lucha entre ellos mismos. La lucha entre ellos mismos. Eso es lo que está pasando ahí. Eso es lo que yo te puedo decir. Yo creo que, por ejemplo, yo te he traído aquí para que lo estudies, no para que des tu opinión. Yo no sé si tú sabes... ¿Tú me permites que te haga una dependiente de interacción? Sí, vamos a tener interacción, mi señor. Perdóname, porque hay algo que tú dijiste ahora sobre este problema de la ayuda económica del exilio a Cuba, que tú lo comentaste. Yo creo que es una cosa que ha ayudado enormemente al régimen y lo sigo ayudando. Ahora bien, ¿tú no crees que esa ayuda del exilio a Cuba ha estado muy bien patrocinada y está a cierto punto, aunque no lo busca aparentemente ayudada por el gobierno de este país? Señores, el presidente Eisenhower inició en el año de 60, 1960, lo que se iba a convertir en el famoso embargo estadounidense a Cuba y después vinieron las restricciones, las medidas de bloqueo graduales impuestas por los presidentes que lo sucedieron. Pero siempre han dejado una ventana muy amplia para la ayuda económica, con el cuento de la ayuda humanitaria a Cuba que ya se ha pasado de los límites de esa ayuda humanitaria. En Cuba se compra todo lo que se quiere del extranjero. Se compra y se compra aquí ahora con dinero cash. Antes se compraba con crédito, ahora es con dinero cash, pero se sigue comprando. Yo creo que si vamos entonces también a la teoría de que dicen bueno, ¿por qué los Estados Unidos no van a proporcionarle esa ayuda humanitaria a Cuba si sus propios familiares son los que están llevando las remesas mayores y dándoles los miles y miles de dólares mensuales que le dan a Fidel Castro? Pero esto es una política, yo te diría, de ping-pong. Yo te echo la culpa a ti y tú me echas la culpa a mí. ¿Por qué no terminar el gobierno norteamericano dando el primer paso? Y bueno, pues se acabaron los viajes a Cuba. Se acabaron las ayudas a Cuba. Se acabaron y vamos a lo que se propuso. La famosa moratoria esa que ustedes hablaron de los cinco meses que no se nunca se ha dado. Y que no es fácil que el gobierno lo acepte. Pero ¿no es esto parte de un complot que los propios Estados Unidos son culpables de estarlos protegiendo? Mira, eh... No sé si me explico. No, yo te entiendo. Tú estás haciendo unas preguntas maravillosas y muy acorde con lo que estamos hablando. En primera, los americanos no saben realmente lo que es el comunismo. Mi querido hermano José Sánchez Budi, Pepito, tu amigo, me dijo que te saludara. No, bueno, lo quiero muchísimo. Nadie lo conoce. El comunismo es una invención que se ha venido elaborando por centurias para triturar al ser humano y tiene un angrado de perfección pavorosa. Entonces los americanos realmente no saben lo que es el comunismo. Y mucha gente no sabe lo que es el comunismo. Entonces, el problema es de medidas punitivas. Yo creo que a la larga... Tú te has fijado que últimamente el gobierno americano está haciendo algunas medidas ya en cierta forma fuertes. Por ejemplo, ahora hace dos días nos permitió que vinieran cinco bailarines del ballet. Exacto. Además, fíjate, ya sabemos, por ejemplo, que el pueblo cubano se le plantea vamos a sacrificarnos de una moratoria de no viajar. Incluso, ¿quién le va a estar en contra de que un hijo le mande una ayuda? Exacto. Eso es lo que no se está hablando. Se está hablando de la ayuda gruesa, que es el viaje, que es lo que la gente lleva en los zapatos. Miles y miles, bueno, cien millones de dólares. Pero hay una cosa interesante, hay una cosa interesante. Solamente hay un 30% en Cuba, que son los privilegiados, que tienen este intercambio, este rejuego de los viajes y de los envíos. Hay un 70% en Cuba que viven al margen de esta práctica porque no tienen familiares aquí, porque tienen una razón u otra. Entonces, decir, que más de la mitad del pueblo cubano, en cierta forma, está ajeno a todo este rejuego de intercambio que finalmente el que se beneficie es el régimen. Pero entonces los familiares, por un problema, en cierta forma, los familiares que están aquí son rehenes de esa maléfica política del régimen que te manda para acá, pero te recuerda que tú tienes responsabilidades con los que están allá. Incluso que los que están allá te lo recuerdan. Entonces, tú vienes aquí, Marta Flores, a empezar una nueva vida y tú sabes que no es fácil y quieres empezar una nueva vida aquí y estás atado a los de allá y quieres mantener esa doble vida y revientas en el intento. Entonces, en una forma, los familiares que engañan es que es una trampa, que es una trampa. ¿Cómo se podría solucionar eso? Yo sé que tú estás en la mejor disposición. Si se creara una corriente de opinión de decirle al pueblo de Cuba, vamos a persuadirles con argumentos de que usted durante un tiempo no viaje a Cuba. Exacto. Y le damos un mensaje a los americanos del mundo de que el pueblo se está sacrificando por él mismo en un proyecto, en una cruzada, a ver qué resultado. Pero si, por ejemplo, el gobierno americano ve que los cubanos siguen llenando el aeropuerto todos los días para viajar a Cuba porque es un problema personal de mi familia. Dice, bueno, ¿qué moral tiene? Entonces te cogen los congresistas estos liberales y te dicen, no, si el año pasado fueron cientos de miles de cubanos a Cuba. Entonces no hay moral. Exacto. No hay moral. Ahora, yo estoy viendo algo... Perdón, pero te voy a hacer una pequeña interrupción. Mira si eso, ese argumento es válido que esto acaba de señalar. En el año de 2001, 175, 176 mil estadounidenses viajaron a Cuba. En el año 2001, 176 mil estadounidenses viajaron a Cuba. ¿Qué quiere decirte eso? Los cubanos americanos que en cuanto cogen su residencia, cogen la... al año y un día le dan el LED para Cuba. ¿Te das cuenta? Eso fue, me estoy hablando hasta el 2001. El 2002 fue mayor y el 2003 no se sabe lo que va a pasar. Entonces tenemos el caso de que te estás... primero tienes que ir a tu país pidiendo una visa. Te estás... te vayas... te están... Bueno, señoras y señores, continuamos con Manuel Priérez y... señoras y señores, hay cosas aquí muy interesantes que estamos analizando. Priérez, hay cosas que yo sigo pensando en Cuba que no las veo claras. Por ejemplo, si es cierto como tú señalabas que para vivir en Cuba y para estar en la calle, por ejemplo, un payado, llámese X disidente, lo que sea, tienen que contemporizar, si se puede llamar así, hacerle juego a la seguridad del Estado. No es menos cierto que hay figuras, por ejemplo, para mí, el hombre que yo más respeto, lo digo así a visera descubierta, el hombre que yo más respeto en estos momentos en la lucha por la libertad de Cuba se llama el doctor José Díaz Bicet. Yo creo que ese es un hombre que no ha tenido ningún inconveniente, cumplió, salió para la calle, siguió su posición y tuvo que de nuevo enfrentar a Reimer y está de nuevo encarcelado. Esa es una decisión que él tomó y que yo creo que lo ha hecho con una dignidad extraordinaria. Si ese hombre hubiera adoptado otra posición, estuviera hoy en día en la misma que están Elizardo Sánchez, de Berta Payá, esta gente. Bien, yo creo que en la vida no se puede navegar en dos aguas. O estás o no estás. Yo me gustan las definiciones. Dicho más vulgarmente, como digo yo, vamos a picar la naranja en medio. O estás en la calle o estás preso, o estás con el régimen, o estás conviviendo con parte de las ideas del régimen. Y yo creo que eso no es honesto para la libertad de Cuba. Siempre me pongo a pensar, hay otra teoría, tenía otra teoría, recondemos que no es lo mismo ser opositor despedido contra el régimen, que ser un disidente, disidente no ha sido más que por una razón X, ha cambiado de criterio por algo que hizo el gobierno que no le gustó. Un disidente es el que cambia su mentalidad en un momento dado porque no está de acuerdo con algo que ese gobierno que él estuvo apoyando, aupando, hizo algo que no, a él o no lo incluyó o no le gustó la forma que lo hizo. Esa es la disidencia. El otro, el que es totalmente opuesto al régimen, es distinto. Yo te pregunto, ¿hasta dónde puede ahora mismo esta actitud con un Elizardo Sánchez que se le está acusando por el régimen de que haya sido un formante del mismo? Vamos a suponer que es una jugarreta del régimen para ponerlo a mar con el exilio o con la parte europea que él representa dentro de Cuba. pero ¿hasta dónde fue mentira? ¿Por qué vino, el Elizardo Sánchez pudo ir al exilio pasearse aquí como lo hizo? Porque ese era otro, viste, para allá de un viaje. Elizardo Sánchez viajaba al exterior como el que va, ¿qué te voy a decir yo? Hasta el Santiago de Cuba a Gamaguay. Cada que le daba la gana. ¿Por qué? Porque la seguridad del Estado le daba la oportunidad de salir. Mire, ahí lo tienes, Payá salió, caminó el mundo entero, sin embargo ahora dijeron que no podía salir y eso le hace un daño a la figura porque le han prohibido ahora que salga, es decir, que te vuelven un guiñapo, una basura, te dicen que no puedes salir. ¿Tú crees que el hecho de que le nieguen una visa ahora a Payá le da más, yo te diría, más relevancia dentro del exilio dentro de Cuba? Payá es un poco desprestigiado, vamos a hablar castellano. Yo soy Antiproyecto Varela totalmente. Yo también. Ahora, déjame decirte, en mi opinión es lo mismo que un día pensamos, bueno, ahora es menos víctima, ahora es más víctima, es como ellos lo determinen. Mira, cuando tú estudias, yo quiero decirte, cuando tú estudias el fenómeno soviético, te das cuenta de lo que es, que el sistema comunista es un engendro policíaco. Cuando la revolución de octubre, nada más que hubo diez años de lucha contra los contrarrevolucionarios, contra los kulak, acabaron con ellos en una forma científica y pavorosa. Después vinieron las broncas entre ellos mismos cuando Stalin mató a Quiroz, cuando Trotsky, cuando Kamenet, con Sinoviel, Buhari, fue una bronca entre ellos y iban a reventar cuando vino la segunda guerra mundial y eso los salvó. Ahora, todo es igual, se repite, la seguridad del Estado es la que determina. Te voy a poner un ejemplo real, no inventado, los efectos de la policía política. Si ha habido un pueblo que ha luchado en una forma gallarda contra el comunismo desde el principio, son legiones de hombres valientes, pero no quedaban en el pecho desde el principio, pero ¿qué fue lo que acabó con ellos? los infiltrados, la seguridad del Estado, que los infiltraban, todas las organizaciones que fueron desfenestradas, no fue porque los que estaban luchando contra Fidel Castro eran flojos, eran limitados, no, era que le colgaban dentro de ellos el traidor. pero voy a poner los ejemplos, en el caso mío de Guantánamo, hay un chico que le decía al profesor, en los años 69, y es un chico que un día se va por la base y viene para anullirse, seis meses después se roba el primer avión hacia Cuba que iniciaría aquella hemorragia de setenta y pico o sesenta y pico aviones que fueron secuestrados de Estados Unidos hacia Cuba. Fue el primer avión, lo estuvieron presos y a los seis meses volvió para Guantánamo lo pusieron a trabajar en el departamento de técnico ahí del ferrocarril y un día cuando yo estaba en unos carnavales con mi novia estaba él con los altos miembros del sector 10 como lo llaman a la seguridad del estado de Guantánamo no el sector 40 que está en la plaza de la revolución el sector 10 conversando muy animadamente con los jefes de la seguridad. Es decir, que el profesor fue un miembro de la seguridad y lo mandaron a Estados Unidos para que se robara el primer avión. Y de ahí podemos hablar en la guerra del escambray terminada esta parte prometo que viene una segunda parte sobre este apasionante tema gracias a la bondad de haberme permitido decir mis cosas mis verdades a Marta Flores la reina de la noche en la cubanísima radio de Miami continuaremos y ya está estamos a isto x a tem